El nacimiento de Jesús El nacimiento de Jesús Así fue como nació Jesús el Mesías Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes que vieran juntos se supo que ella estaba embarazada José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo Decidió romper el compromiso en secreto Mientras pensaba en todo esto Un ángel de Dios se le apareció en un sueño y dijo José no tengas miedo de casarte con María El Espíritu Santo hizo que quedara embarazada Cuando nazca el niño lo llamará Jesús Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María Y cuando nació, José le puso por nombre Jesús Emanuel, este nombre significa Dios está con nosotros Cuando Jesús nació en Belén, vinieron del oriente unos más Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos para adorarle Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño Cuando entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre Y se arrodillaron a adorarle Abrieron estos oros Y le regalaron al niño Oro, incienso Mierda Jesús es el verdadero regalo Y el nivel de los judíos que ha nacido J savoir tonterau ¡Suscríbete al canal!